159 jóvenes de Puerto Wilches y Cantagallo participan en el programa de liderazgo transformador desarrollado por Ecopetrol y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Después de este proceso de tres meses me quedo con la experiencia de entender, aprender a comprender más a mis compañeros, de saber que cada experiencia, cada emoción, cada sentimiento y pensamiento tiene un valor significativo y debe ser tomado en cuenta de la mejor manera. En Puerto Wilches, los proyectos liderados por los jóvenes son Raíces de Mi Tierra, Vámonos de Banda, grupos musical integrados y danzas del grupo carnaval Renacer Ribereño. Estamos felices de compartir con estos grupos artísticos que nos muestran su resiliencia, su alegría a través del arte, de la cultura y de la pintura. Este proyecto promueve el desarrollo de competencias para que los jóvenes sean líderes, para enfrentar riesgos sociales en sus territorios.